El gerente de la empresa CEMAPACH, Pedro Mendoza Arias, supervisó trabajos de reparación de una tubería matriz que pasa por uno de los ambientes de la institución educativa José Carlos Mariátegui, número 22480. La filtración del agua se produjo en el aula del primer grado y gracias a las coordinaciones con el director Juan Ramos Gutiérrez, se solucionó los problemas. Bueno, sí, entre todo muy buenos días a su canal. Sí, el día de hoy se ha personado el mismo gerente de CEMAPACH, señor Pedro Mendoza, a ver in situ la situación que se había presentado en esta institución educativa 22480. Era con respecto a una filtración de agua que había ocurrido específicamente en el aula de primer grado B. Al conocimiento, ¿cuál fue la causa de esa filtración de agua? ¿Le ha dado a conocer la empresa CEMAPACH? Bueno, sé que hay una vía, una vía matriz que cruza los linderos del plantel y esto ha sido, parece que se presume de que fue producto, ¿cómo se llama? El sistema del último sismo que hubo, un día sábado si no me equivoco, entonces no ocurría esto, pero luego del sismo, sí, cada vez que venía el agua, pues filtraba no solamente al interior del aula, sino también, como se llama, como ustedes pueden ver también acá, en frente, afuera también. ¿Ustedes saben que más antes era una matriz de agua? Sí, es una matriz de agua, si no lo que sucede, pasa, prácticamente cruza, cruza, desde allá viene, cruza. Y bueno, me da mucho gusto de que la prensa se interese en este problema y también es bueno que la entidad CEMAPACH también haya tomado carta en el asunto para dar solución en forma inmediata. Doctor, porque sabemos también acá porjudicado a parte del alumnado también, porque vemos que en una aula aún existe humedad sobre este filtramiento de agua. Bueno, sí, 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 este, estuvimos durante varios días, ¿cómo se llama con esta filtración? Y creo un poco de pánico porque podía colapsar este ambiente que tiene dos pisos, ¿no? Y podía, este, haber, este, hecho mella, este, el agua que filtraba, ¿no? Y específicamente en los cimientos o bases de este pabellón que comprende dos pisos. Exacto. Por último, no sé, un mensaje para los padres de familia que no muestre ni la preocupación del caso, porque al parecer ya se ha solucionado el tema. Bueno, sí, a la comunidad educativa, a los padres de familia, bueno, que estén, ¿cómo se llama? Pues, no, este, contentos, porque creo que ya, este, se va a llegar a un buen, este, entendimiento con la entidad. Porque no solamente ahorita lo que están haciendo los trabajos en el frontis del plantel culmina allí, ¿no? Sino que también tienen que ahora hacer el corte en la otra, este, vía, que sería, creo que es una calle que, no, con, este, una paralela que hay entre nuestra institución con el 9 de diciembre. De allí tendrían que hacer el siguiente corte para que nuestro plantel ya no tenga estos problemas cada vez que viene el agua.